Dos equipos con las ilusiones intactas en Liga, que se han enfrentado en multitud de ocasiones, con balance positivo para los albirrojos. Este año se han medido en el trofeo Mancomunidad, con victoria de los albirrojos por dos goles a cero. La última vez que lo hicieron en Liga, en el San Rafael, fue en 2014. El Algeciras Club de Fútbol venció el 7 de septiembre de 2014 a la Unión Deportiva Los Barrios por un 0-2 engañoso, con el equipo albirrojo que tiró de oficio y marcó en el minuto uno y el segundo gol en el 93 de partido. Esa misma Liga, la 2014-2015, la del último ascenso, los dos equipos se vieron en el nuevo mirador, la última vez que lo hicieron en Liga. Aquella jornada se saldó con victoria de las Algeciras por dos goles a cero en un partido muy igualado, en el que los goles los pusieron los de casa, con doblete de José Lu, y las oportunidades del conjunto que dirigía entonces el algecireño Manolo Pérez Jiménez. Es la historia más reciente de los enfrentamientos entre los dos equipos que volverán a jugar en el estreno liguero el domingo a las 20 horas. Gracias por ver el video.